Atentos a los que ya se están preparando para cumplir esa promesa para el Cristo de la Quebrada que tendrán que realizar esa caminata, peregrinación, porque han diagramado un operativo especial para acompañar los peregrinos de Villa de la Quebrada. Comenzará a las 18 horas del día martes 30 de abril, es decir, la próxima semana, ya que a poquito. Se va a extender hasta las 8 de la mañana del miércoles primero de mayo, sobre la autopista 25 de mayo. Se va a cortar el tránsito en un carril para que los caminantes puedan circular sin peligro. Son casi 40 kilómetros hasta la localidad de Villa de la Quebrada, donde los jóvenes, adultos y también niños manifiestan su devoción al Cristo y cumplen esa promesa. ¡Gracias!